Oye, Irina, va a llevar dos puntos de parte. Vas a volver al teatro, a la obra de las cabronas, con Gabriel Soto, y te pregunto esto por qué. ¿De por qué los hombres aman a las cabronas? Pero, a ver, ¿qué fue? Estás con Gabriel Soto, y Gabriel Soto no es un compañero cualquiera, es con quien se te ha relacionado sentimentalmente, sobre todo ahora que está divorciándose, y que has estado ahí tú en medio, como la gente insiste en formar un triángulo. ¿Te preocupa? ¿Qué pasa con Gabriel? ¿Cómo es la situación actual entre ustedes? Pues, no, la verdad no me preocupa, porque creo que ya aclaramos muchísimas veces las cosas, ya nos han preguntado a todos los involucrados de cómo están las cosas y por qué, y por qué sí. Realmente, yo estoy muy emocionada ya por regresar al teatro, hoy es mi primer ensayo, de hecho, voy a ensayar con nuestra nueva compañera, con Betty, la voy a conocer, y que se integra al lugar de Cecilia, y Betty Monroe. Betty Monroe. Ajá, es una tupada. Sí, entonces, ya a ver qué tal nos va, hoy es el primer ensayo, y la verdad es que no, no me preocupa, porque realmente nosotros ya trabajamos juntos, y somos muy buenos amigos, y nos llevamos bien, y hemos platicado de esta situación, y para nada ninguno de los dos está preocupado, si la gente se empeña en relacionar, en hacer, como tú dices, el triángulo amoroso. Es un problema de ellos. Ajá, exactamente, porque siempre van a hablar, entonces uno no puede dejar de hacer las cosas, solamente por temor a lo que vaya a decir la gente, o a lo que vayan a pensar. Es que además son situaciones que a nadie les consta, y que asegurarlo también es hacerle daño a todos los involucrados, porque es muy complicado. Ahora, si ya él se está divorciando, y ustedes se dieran, se llegan a una relación, ¿te aventarías o no? No, hombre, yo creo que ahora no es el momento. Ahora menos. ¿Está medio miedo? Ahora menos. No, bueno, pero de pronto, o sea, por más que le echen la culpa a alguien más, pues ustedes ya... Claro, yo creo que en toda esta situación, solamente ellos, o sea, todos los que están en el proceso, ya saben qué fue lo que pasó, ni yo me meto en eso, ni la verdad es que no me incumbe, no me involucro, pero si en algún momento llega a pasar algo, la verdad es que, mira, yo dejo que la vea, me sorprende que las cosas fluyan, pero por lo pronto no... ¿Tienes ganas ahorita, por ejemplo? ¿Me confíes vosotros? No, 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 no manches, acabo de terminar de trabajar hace una semana, entonces mi galán era mi trabajo. No manches. 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 No manches.